Música Buenas tardes camaradas, camaradas del municipio Freyte, compatriotas del municipio Freyte en este momento nos encontramos parte de la directiva municipal del Partido Socialista Unido Venezuela, camarada de la parte de la dirección regional, Cali Hernández, concejal, presidente de la Cámara Municipal del municipio Freyte. En este momento nos encontramos reunidos y bueno, en esta hora de prensa que estamos hablando en este momento, es para dar un apoyo contundente a nuestro camarada Nicolás Maduro, presidente de Nicolás Maduro, sobre la decisión que ha tomado de darle un golpe fuerte, duro a las mafias colombianas, las mafias venezolanas, capitalistas, las mafias de Miami, las mafias de Alemania, sobre lo que ellos venían ejerciendo con nuestro billete de 100 bolívares, para alimentar lo que es la guerra economía. Como todo el mundo debe saber, desde hace dos años, lo que son estas mafias han venido recolectando todos nuestros billetes de 100 bolívares y sacándolos del país para así continuamente alimentar lo que es la guerra económica. Dejaba el país sin dinero, ya un plan para un golpe fuerte económico que ellos venían manejando en estos días atrás, dijeron, ya estamos listos para que se genere un caos en Venezuela y la población salga en contra del gobierno revolucionario. Como pudieron todos vivir, desde hace dos semanas, un golpe electrónico a las bancas nacionales, tanto privadas como nacionales. En Chubao se quemó la red central de lo que es los switches 7B y a través de la internet, hackeando lo que son las redes, crearon un virus para que se creara un caos en lo que es la parte de retirar ante los cajeros y ante los bancos. Ya el billete de a 100 ahorita, en este momento, en la frontera, lo están vendiendo a 50 bolívares. Pero el que se ponga a jugar con eso, bueno, ya han agarrado 117 personas con miles de millones tratando de entrar a Venezuela. Ahora, lo que están de base, entran y después, ¿dónde lo van a colocar? El empresario, el comerciante, que se preste para esto, inmediatamente estarán nuestros funcionarios del CEMIR a la puerta de un banco para que justifique de dónde está saliendo ese dinero, por qué no lo puso la orden de los bancos en ese momento para que tuviera funcionalidad un ciclo entre lo que es la población venezolana que, desesperado, nosotros también hemos vivido esto, ese golpe monetario, contra nuestra moneda monetaria, de ubicar, de tratar de, además de los productos que se han disparado fuertemente. Ahí le hemos dado un golpe a la mafia de Miami, donde ellos colocaban a través de la internet el dólar paralelo, un precio. 4.500 bolívares lo tenía desde que nuestro presidente decretó lo que es la eliminación del billete de al 100, el dólar en este momento, a esta hora, está en 3.300 bolívares. Ahí se da a uno cuenta lo que está ocurriendo y seguirá bajando. Hay aquellos que compraron los dólares en 4.500 crecimiento bolívares. Ahora, camarada Nicolás Maduro, nosotros, desde aquí, el Partido Socialista Unido de Venezuela, le damos un rotundo respaldo a las medidas que usted ha tomado en sabor de beneficiar a toda la población venezolana. En nombre del Partido Socialista Unido de Venezuela, su dirección regional, el comando central oliveriano, por supuesto, con la presencia de los miembros de la dirección municipal de nuestro partido, aquí, el municipio oliveriano general, Pedro María Freire, nosotros queremos ratificar, por supuesto, con nuestra voluntad de trabajo, nuestro compromiso revolucionario con el proyecto dejado por nuestro comandante Chávez, nosotros hoy, más que nunca, resteados con el presidente Nicolás Maduro, estamos apoyando desde aquí a las políticas implementadas en estos días pasados. Nosotros estamos, el día de hoy, batallando contra lo nefasto de la oposición venezolana y, por supuesto, las transnacionales, donde pretenden, como lo dijeron en su momento, chillar, poner a chillar la economía venezolana, bueno, eso es lo que están tratando de hacer. El solo hecho de que hoy vemos como cualquier cantidad de casas de cambio, no solamente en Colombia, sino en otros países de Europa, tratando de quebrar la economía venezolana, lo que es la retención del billete de Hacienda Bolívar, como moneda, como la moneda de mayor denominación en nuestro país, y eso tiene su objetivo. Lanzado a la calle cualquier cantidad de rumores, rumores de que qué va a pasar con la moneda, no, el presidente Nicolás Maduro, con un clave, 72 horas se están cumpliendo, ya para el día de mañana de los 16 números, la moneda de mayor denominación va a comenzar a salir a nuevo, el nuevo moneda de papel. Y que, por supuesto, hay un día, hay diez días hábiles, tratados por el presidente Nicolás Maduro, donde las personas pueden hacer su cargo de los billetes de Hacienda Bolívar que posean. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque hay establecimientos comerciales donde al día de hoy, en varias partes del Estado han estado, no han querido recibir los billetes, bueno, nosotros le hacemos un llamado en primera instancia al pueblo para que tenga calma, y en segunda instancia a todos los establecimientos comerciales. Aquí fue muy claro el decreto presidencial, aquí no pueden estar en parte de lo que es un mandato constitucional que le otorga a la Constitución de la República de Venezuela, nuestro presidente Nicolás Maduro, no es por ninguna circunstancia, se pueden negar a recibir los billetes, ya el día de mañana, bueno, la gente podrá ir paulatinamente durante diez días, consignando a que los bancos, por supuesto, podrá hacer sus transacciones financieras, con esta moneda, cuesta que se cumpla el proceso y que, por supuesto, el Banco Central de Venezuela, como este rector de la política financiera en este país, bueno, ya tomará las medidas, a nuestra gente en el municipio, en el Estado y hasta donde tengamos oportunidades de irnos a los medios de comunicación, hacer un llamado a la calma, a creer en la revolución bolivariana, a creer en el Estado venezolano, el presidente Nicolás Maduro, nuestro gobernador Nelson Moreno y, por supuesto, a nuestros hermanos camaradas alcalde de Aníbalo Méndez, donde, bueno, envía un mensaje fraterno y que, por supuesto, a toda la población a mantener la calma. De verdad que quiero emplazar, aprovecho para emplazar a esa Cámara de Comercio, a la Cámara de Comercio aquí en el municipio, a la Cámara de Empresarios Bolivarianos, a realizar las reuniones con todos los establecimientos comerciales de este municipio, donde se le haga un llamado a mantener la paz. Venezuela es un país de paz, Cantabla es un país de paz y, por supuesto, nosotros los revolucionarios somos amantes de la paz. Entonces, el llamado es a tener calma, a tener paciencia y, por supuesto, a no convertirnos en una clava para todo este proceso que va las políticas del presidente Nicolás Maduro a romper, bueno, con todo lo que está haciendo la derecha nacional e internacional. En buena hora, lo decía Jumper, en buena hora, hoy las casas de cambio del mundo, bueno, ellos tendrán, no sé qué vamos, no sé qué irán a hacer con los billetes, no sé, de verdad irán a hacer un sarcocho de billetes, no sé qué van a hacer, bueno, pero aquí está nuestro gobierno bolivariano dando la cara por su pueblo. Buenas tardes, ciudadanos y ciudadanas del municipio de Pedro María Freire, en la zona central del estado, en el estado de Suárez, y aquellos ciudadanos, pues, quienes hoy nos ven y están pendientes de los acontecimientos que están pasando actualmente en nuestro país. Nos atentamos la directiva municipal del Partido Socialista Unido de Venezuela, el municipio Freire, profundamente con el equipo político que ha sido en el municipio, concejales del municipio, con la alcaldía del municipio de Bolivar de Jovo, Pedro María Freire, encabezado de nuestro alcalde Daría Palo Méndez, haciendo con cruzamiento de apoyo a nuestro presidente, el presidente obrero, Nicolás Pablo Moro, quien de manera valiente, pues, ha enfrentado a las mafias nacionales, sobre todo a las mafias internacionales, quienes progresivamente están agrediendo el sistema económico. Nos pronunciamos a favor, pues, en contra del decreto 2589, ya publicado en recetas extraordinarias, recetas oficiales, quien da un lazo de 72 horas para que los billetes de denominación de 100 bolívares vayan saliendo, pues, de circulación, y es preciso indicar que una vez se cumpla en este lazo de 72 horas, el mismo decreto 2589 indica que habrá un lazo de 10 días bancarios, es decir, sin meter los sábados o domingos que vienen, un lazo de 10 días bancarios para que aquellas personas que no pudieron haber cambiado su billete de hacienda, de acuerdo a los lugares que designe el Banco Central de Venezuela, será un progresivamente cambiado este tipo de moneda. El Partido Socialista de Venezuela, acá del municipio Pedro María Freire, nosotros felicitamos a los ciudadanos y ciudadanas porque han mantenido una conducta entachada en función de respaldo que le han dado las políticas económicas que ha tomado el ciudadano presidente de la república y le participamos, pues, de que esa ola de rumores, porque lo que es la guerra económica y la guerra psicológica son hermanas inseparables. Sin guerra psicológica no hay guerra económica. Todos los días la mente de nuestros venezolanos son bombardeadas a través de las redes sociales en función de que piensen de una manera distinta a la realidad. Nosotros también haremos los esfuerzos que sean necesarios como Partido Socialista de Venezuela, inclusive como ciudadanos venezolanos, de seguir evitando, pues, que la economía sigue siendo quebrantada con aquellos comerciantes que venden los productos, que hoy está un producto a 2.000 bolívares, mañana amanece 3.000 y luego la semana tiene 4.000, sigue aumentando como le da la gana. Bueno, nosotros haremos seguimiento, estaremos en la calle desplegados con un partido movimiento, inclusive con el apoyo de los partidos aliados, en función, pues, de dar un parado definitivo a aquellos especuladores que cuando un producto en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, aparece a 700 bolívares que no está viniendo 5.000. Yo creo que está bueno ya, basta de huachapitas, ya el pueblo demanda de acciones contundentes y nosotros desde acá, nosotros vamos a tomar, pues, como una organización política seria, a tomar las diferentes acciones en función de que el comercio entre por los linderos que deben entrar para la protección de los ciudadanos y de los ciudadanos. Gracias.